Hola estoicos, las cuatro virtudes del estoicismo son la sabiduría, la fortaleza, la templanza y la justicia. Se creía, y aún se cree, que al vivir según estas cuatro virtudes, una persona podría alcanzar la felicidad y la paz interior. Paso a describirlas a continuación. 1. Sabiduría. La sabiduría se refiere a la capacidad de comprender el mundo y nuestra relación con él. Significa tener una perspectiva amplia y ser capaz de ver las cosas desde diferentes ángulos. También implica tener una mente abierta y estar dispuesto a aprender. Se enfoca en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y aceptar lo que no se puede cambiar, y del mundo que nos rodea. 2. Fortaleza. La fortaleza se refiere a la capacidad de afrontar los desafíos con coraje y determinación. Significa ser capaz de resistir el dolor y enfrentar situaciones difíciles con entereza. También implica tener fortaleza emocional y ser capaz de lidiar con la adversidad. Esto significa entender que el sufrimiento y el dolor son parte de la vida, pero que podemos controlar nuestras reacciones a ellos y decidir nuestra propia respuesta. La fortaleza estoica también implica mantener la calma, la serenidad y la disciplina mental en situaciones de crisis o presión, y tener una visión optimista y desapegada ante las circunstancias difíciles. 3. Templanza. La templanza se refiere a la capacidad de controlar los impulsos, las emociones y los deseos. Significa ser capaz de tener autodisciplina y controlar nuestros instintos para tomar decisiones racionales y sabias. Los estoicos creían en la importancia de vivir una vida guiada por la razón, en lugar de las pasiones y emociones. Por lo tanto, la templanza incluye no sólo controlar los impulsos, sino también cultivar la moderación y el equilibrio en todas las cosas, incluyendo la dieta, los placeres, el trabajo y el descanso. 4. Justicia. La justicia se refiere a la capacidad de tratar a los demás con equidad y respeto. Significa ser justo y honorable en nuestras acciones y decisiones, y ser capaz de tomarlas equitativamente en las situaciones difíciles. La justicia es uno de los principales valores en la filosofía estoica. Los estoicos creían que la justicia es una virtud fundamental, que se basa en el respeto por los derechos de los demás y en el compromiso de hacer lo correcto incluso cuando es difícil o incómodo. Para los estoicos, la justicia no sólo es un asunto de conducta moral, sino que también es esencial para la paz y la estabilidad social y política. Según ellos, la justicia requiere igualdad y equidad en todas las interacciones sociales. Creían que la justicia es un acto racional y consciente, que se enfoca en lo que es justo y correcto para todas las partes involucradas. Se trata de un equilibrio justo que se rige por las leyes naturales, incluso si ello entra en conflicto con las leyes humanas. Por tanto, en la filosofía estoica, la justicia no sólo se limita a la legalidad, sino que también se enfoca en el bienestar y el interés de la comunidad en su conjunto. Se trata de una virtud que nos obliga a obrar de manera correcta, justa y equilibrada en todas nuestras acciones. Además de estas cuatro virtudes principales, hay otras virtudes estoicas que se consideran importantes para alcanzar la excelencia moral y la paz interior. Estas son la moderación, la cual se refiere a la capacidad de mantener un equilibrio adecuado entre todas las cosas, tanto físicas como emocionales. Es la idea de que debemos evitar los extremos y seguir un camino justo y equilibrado en todo momento. De acuerdo con los estoicos, la moderación se logra a través del autocontrol y la razón. Se trata de reconocer y aceptar los impulsos naturales del cuerpo, pero también de aprender a manejarlos de manera racional y equilibrada. En lugar de seguir nuestros deseos y pasiones sin control, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y actuar con prudencia y sabiduría. La moderación en la filosofía estoica no sólo se aplica a nuestro comportamiento físico, como la alimentación o el ejercicio, sino también a nuestras emociones y pensamientos. Debemos aprender a mantenernos equilibrados en situaciones de estrés y a evitar el exceso de emociones negativas como la ira o la tristeza. La gratitud, ésta se enfoca en ser consciente y agradecido por todo lo que la vida nos brinda, incluso en momentos difíciles. Se enfoca en valorar lo que tenemos y no preocuparnos por lo que nos falta. Los estoicos consideran que la gratitud es una forma de practicar la virtud de la justicia. Al agradecer a aquellos que nos han ayudado y apoyado, reconocemos la labor y el compromiso de las personas que han tenido un papel importante en nuestra vida. La empatía implica la comprensión y conexión con otras personas, lo que puede llevar a una mayor compasión y solidaridad. Esta filosofía acepta que somos seres sociales y que nuestras acciones tienen un impacto en las personas que nos rodean. Los estoicos nos invitan a ponernos en el lugar del otro para poder entender sus puntos de vista y entender sus necesidades. La compasión y la empatía son fundamentales en la ética estoica, ya que ser empático nos ayuda a entender los problemas y las dificultades de las personas que nos rodean. La amabilidad, esta se refiere a la expresión de amor y compasión hacia los demás de manera desinteresada. Los estoicos creían en ser amables y respetuosos con los demás, incluso en situaciones desafiantes. La amabilidad debe ser una expresión natural de nuestra conexión con los demás seres humanos. Esto significa que debemos tratar a los demás con respeto y mostrarles la misma consideración que nos gustaría recibir. La amabilidad también está relacionada con la idea estoica de que debemos aceptar a las personas tal como son. Esto implica que debemos evitar juzgar a los demás por su apariencia física, sus creencias o su forma de vida. En lugar de eso, debemos centrarnos en lo que podemos hacer para ayudar a los demás y ser amables con ellos. En resumen, la amabilidad es una virtud clave del estoicismo que implica respetar a los demás, aceptarlos como son y estar dispuestos para ayudarles cuando sea necesario. Humildad, la humildad se refiere a tener una actitud modesta y humilde hacia uno mismo y hacia los demás, reconocer nuestras debilidades y limitaciones y ser capaces de aprender de los errores. En el estoicismo, la humildad se expresa a través del reconocimiento de nuestra propia limitación y vulnerabilidad, así como de nuestra interconexión con los demás y con la naturaleza. Se trata de reconocer que todos somos seres limitados y que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Implica una actitud de apertura y curiosidad hacia el mundo y las personas que lo habitan. Los estoicos creían que nunca se termina de aprender y siempre hay más que descubrir. Ser humilde significa también estar abiertos a la crítica constructiva y a las diferentes perspectivas, en lugar de intentar ser siempre los más sabios o tener la razón. Constancia, la constancia se enfoca en tener una actitud persistente y perseverante para lograr los objetivos a largo plazo, incluso en situaciones adversas y desafiantes. Los estoicos creían que la vida está llena de desafíos y que es nuestra tarea enfrentarlos con determinación y perseverancia, sin importar qué obstáculos se presenten. Esto implica aceptar los eventos como se presentan, sin dejarse llevar por emociones desmesuradas como la ira o la tristeza, y trabajar diligentemente para superar los desafíos. También implica aprender de nuestros errores y fracasos, en lugar de desanimarnos o dudar de nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. Los estoicos creían que la constancia no es una virtud que se posee desde el principio, sino que debe ser cultivada a través de la práctica diaria y el fortalecimiento de nuestro carácter. Saludos, estoicos.